En medio del ritmo agotador de todas las tardes Llega el viernes Llega el momento para poder relajarse Llega el momento para disfrutar de esos personajes Que da gusto escuchar Estás invitado a la merienda de los viernes En Pastor 910 8 minutitos pasan de las 5 de la tarde Está con nosotros en vivo por YouTube Streameamos esta nota Un hombre de esta casa, un querido amigo, un colega de aquellos Y un escritor muy exitoso Con nosotros, Luis Novaricio Hola Luis Hola, qué lindo verte Amiguito Hola, lindo verte Hola Guido Bueno, estos estudios los conocés Estuvo a esta banda Hola a los chicos, me da gusto verlos Ah, estos estudios no los conocía, es verdad No, no conozco este estudio Habías estado en Carranza Estuve en Carranza Bien, bueno, Chicho Zárate lo conocés Sí, claro Me da gusto verte Robertino Sánchez Flecha, el hombre del Jopo Me da gusto verte A este Rosarino como vos lo conocés Obvio ¿Y a esta? ¿Eh? ¿A esta? ¿Cómo esta? ¿Esta, esta? ¿Cuál es? ¿Esta? ¿La conoces a esta? ¿A esta? ¿Qué haces, Luigi? Nosotros casi fuimos pareja con Valeria Casi, casi Sin sexo, pero hubo pico Hubo pico Y hubo tocamiento Y hubo tocamiento Y hubo tocamiento Ustedes saben, yo soy un hombre que enseguida me ruborizo ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme, muy contento Bueno, estás a full con el libro Estoy muy contento Porque acabamos de publicar Letraído a Valeria Sé que Guido tiene Después a los chicos prometo Y al señor Pastor también Acabo de publicar una novela ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa señor que quiere publicar una novela? Te quiero decir una cosa Hoy nos estábamos acordando Que lo anunciaste Cosa que no es habitual en este medio Que alguien se corra de lugares de comodidad Y de cierto privilegio Y vos dijiste, me voy Me voy, paro un poco Paro la pelota Por cuestiones mías, personales Y me voy a dedicar a escribir Te dijimos Ah, dale Dale, Luis Bueno, igualmente te tomaste tres añitos Bueno, basta, Valeria ¿Sabés lo que es escribir una novela? ¿Sabés lo que es escribir una novela? Ojita blanco En realidad, cuando me preguntan Me dicen, ¿cuánto llevo? 50 años Desde que escribí sujeto bromo predicado Que siempre quise escribir O sea, te cuesta O sea, es un esfuerzo muy grande Y más Animarte con la ficción Porque Se supone Yo tengo la suerte Por el laburo Que te ofrecen De las editoriales Bueno, vamos a escribir Vamos a escribir de Cristina Vamos a escribir de Milet No, negativo Eso no Eso pastor Entonces, una rosarina O sea, que estamos todos los rosarios Que es Fernanda Mainelli Que es mi editora Y que es la hija Del fundador De la más grande librería Que hubo en Rosario Librería Ros Que la amamos Por Córdoba Obvio Un clásico O sea, es Ros Para los rosarinos Es la vida Me ve Fernanda Y me dice Bueno, ¿pero qué querés escribir? Quiero hacer una novela Y dice A ver, ¿tenés escrito algo? Entonces le doy Algo que tenía Y dice Vamos Esto fue hace como 5 años Y dejé Y tenías ya esta idea Caminando en la cabeza La idea está desde que la pensé Yo sabía lo que pasaba en la novela Sabía lo que pasaba Con cada uno de los personajes Tenía totalmente claro el esquema Hoy para el que está distraído Todo por amor Pero no todo Es la novela de Luis Es una Es muy llamativa la tapa Muy llamativa A mí me encantó la tapa Bueno, labura muy bien La gente de Penguin Como siempre ¿Sabés que la tapa es de un amigo? ¿En serio? Las tapas que veníamos haciendo Ninguna a mí me gustaba Insoportable me puse Ah, te metiste ahí también Insoportable Obvio En el título Muy difícil Entonces Martín Zavala Monzón Que es uno de mis amigos Más queridos acá de Buenos Aires Que es director de arte de cine Le digo Che, Martín No encuentro tapa No dijo nada Al día siguiente Y me dice Mira esto Y me tira Cinco bocetos De esa misma tapa Te gustaron Y yo dije Es esta Es mi espalda Se nota que es mi espalda Sí, se nota que es mi espalda Valeria Estúpida A ver Estúpida Todo por amor Pero no todo ¿De qué va? Es una novela de amor Con historias de amor De cinco amigos Esencialmente Que se van a encontrar En un curso de filosofía De divulgación Que se da todos los jueves En un club Cinco amigos Que tienen historias distintas Uno Que así se llama Un personaje Uno El personaje central O uno de los personajes Se llama Uno Una vez viajando Me encuentro con un señor En la Alhambra Y nos ponemos un señor Y esposa Y yo qué Y le digo ¿Cómo es su nombre? Uno Uno Te quedo en la cabeza Uno ¿De cuántos? Porque me llamó Uno Pero Uno cuánto Uno 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 Entonces pela el documento Y el señor se llamaba Uno González Jiménez Entonces bueno Uno Gran nombre Gran nombre Y aparte Muy vidrioso Para leer Uno que acaba de ponerse En pareja con C Que es su novio Ana Que es una ejecutiva De una prepaga Hermosa Exitosa Con una N O dos N Con una sola N Una sola N Casada con Héctor Un hombre lindo Ana y Héctor Mi mamá y mi papá Como el Héctor ¿En serio? Ana y Héctor Ojo que por ahí Alguna vez lo escuchaste Uf Te quedó Como uno Bueno Ana es Nada está enamorada De su esposo Todo gira alrededor De un curso de filosofía Ese es el encuentro Pero la novela gira En torno de historias de amor Ana está enamoradísima De Héctor Pero tiene una pulsión Que no puede manejar Que es tener sexo Promiscuo Con desconocidos En lugares muy decadentes Y es muy de Ana Igual lo más lindo De la novela Y yo estoy terminándola Y es para toda la gente Es que No obviamente No voy a spoilear Pero lo que cuenta Luis Es que hay un giro inesperado En la novela Vos lees el primer capítulo Y crees que va para un lado Y te imaginas algo Pero después hay un giro Que es tan interesante Y me parece Luis Que ahí está el arte De escribir Que hayas encontrado Tu manera De contar Algo que seguramente Lo has vivido O te lo han contado O no sé Donde lo has sacado Lo has imaginado Pero que le hayas puesto Una sensibilidad muy linda Sobre el final Mira En este edificio Donde estamos ahora Donde funcionaba Uno de los estudios De América Yo me cruzaba Todo el tiempo con Mauro Como saben ustedes Que yo lo adoraba Mauro Yo lo adoraba Mauro era el tipo Probablemente más culto Con el que yo Con los antiguitos Acá arriba de las cejas El que mejor leía No había nadie Que supiera de Cortázar Un tipo que se había Juntado muchas veces Y lo contaba Porque cuando yo Sobre el final de la vida De Mauro También tuve Mucho vínculo Distinto Fue mi jefe Mauro Y con el tiempo Fue un amigo Así lo despedí El día que falleció Ahora Un tipo que tenía Un vínculo con Borges Lo entrevistó a Borges Un tipo de Muy particular La historia de Mauro Un tipo fenomenal Entonces En la primera La primera intentona De novela Me lo cruzaba yo acá Él me retaba mucho Me decía gorila Pero Y de qué vas a hablar Y de qué vas a hablar Y tal No importa nada Eso va Divino Cada día En que mi vieja pasó enferma Cada día De su vida Me llamaba por teléfono Y me decía ¿Qué querés? ¿Necesitas plata? ¿Qué necesitas? Eso era Mauro Entonces un día me dice ¿Qué estás haciendo? Estoy viviendo ¿Qué cosa? Estoy escribiendo una novela Y me mira con los anteojitos Arriba Si ya escribió Cortázar ¿Para qué vas a escribir? Chao Mauro Yo dije Claro Tenía razón O sea Pero lo que a mí me pasó Es que después de escribir Primero porque tenía ganas De escribir y escribir ficción Dije Encontré una voz Pequeña Que nunca será comparada Con ningún autor Para contar historias de amor Que no fueran estereotipadas Los amores Y desamores Claro No son Mi media naranja Encontré ¿Viste las parejas Que hablan en plural? Nos gusta el chocolate ¿Cómo nos gusta el chocolate? Estamos embarazados Sí Nos gusta el chocolate Y da la casualidad Ay a nosotros nos gusta Estamos re embarazados Nos gusta la montaña No, no te gusta No, no hay uno ¿Viste? Pero no son mandatos Es que bueno Creo que la novela Guido que fue el que más la leyó Intenta Cortar Cortar Esos mandatos ¿Qué pasa con Ana? Che Ana lo quiere a Héctor Está enamorada Cero Pero tiene ganas de tener sexo con otro Solo por el mero sexo Sin ningún vínculo Entre los cinco Sí Ah, y después ¿Pertus algo? No, Valeria No Me encanta porque Pensás en eso Valeria, tendrías que hacer vos Filosofia buena ¿Le diste un cierre? ¿O quedó como un final? ¿Pudiste darle un cierre? No, yo creo Este Cuando ¿Por qué él para cerrar a Isabel? Es que es un buen ámbito Por eso te pongo a cierre Un día me llamó el editor Genaro Genaro Presi Me dijo ¿Qué pasa con la cámara? Un día me llamó Genaro Presi Me dijo Si no terminás No terminás Lo saco Es muy amigo de Braulio Y bueno, nada Muchas veces charlamos de vos Sacando tu editora ¿Quién fue la primera persona Que leyó tu libro? Braulio No, no, no No leyó Pobre santo de mi vida Se la leí en voz alta Capítulo por capítulo Y bueno Si no te banca ¿Quién te banca? Con mucha generosidad Él se interesó Y me decía No, no le vas a hacer esto a Eva No, Eva No, eso no Pero para, es mi libro Claro, ¿qué te pasa? No, no, no Me decía No, no ¿Te cambió alguna idea? No No No, no Yo tenía recontra claro Un beso para Karina Riera Que nos está escuchando Entonces yo digo Bueno, vamos a animarnos A escribir sobre este tema Y atravesarlo Con un poquito de filosofía Que es mi gran pasión Mi pasión Ahora, ¿cuánto hay? ¿Hay algo de autobiográfico en esto? Viste que Era la cita Borges dice Cuando uno escribe un caballo Escribe de uno mismo Ninguno de los personajes Sos vos Me representa ¿Quién más me representa? A ver Digamos, con quien más representado Me siento Es con la profesora de filosofía Con Berta Orlas Porque dice cosas que yo diría Sí Y hay un personaje Muy sufrido en la novela Que es Eva Que algunas cosas Le regalé De lo que yo había pasado Entonces, pero digo O sea, hay un poquitito Vos sos uno No, no Hay un poquitito El vídeo de vos En la profe Y en Eva Sí Y como esto Yo laburé En la diaria En la cotidiana Porque me dice Fernanda Te voy a poner un personal trainer Que te obligue Todos los miércoles A entregar materia Porque no vas a entregar Entonces que Silvia Itkin Una enorme periodista Editora y escritora Que escribía en humor Bueno, una gran periodista Entonces todos los miércoles Silvia venía Y me decía ¿Qué hay? ¿Qué hay? Claro, ¿qué hiciste? ¿Qué tenés? Entonces Silvia en un momento Me dijo Sospecho que esta novela Te permite escribir Todo un personaje No en orden cronológico Te animás Entonces yo escribí Toda Ana Escribí todo uno Y después empecé A ver cómo lo unía Y esto me permitió Meterme en la cabeza Meterme en lo que yo creía Que tenía en la cabeza Ana Y hacer algo Que me gustó un montón No juzgarlos Porque por un momento Yo decía ¿Qué hija de puta? ¿Cómo le va a hacer esto a Ana? ¿Se dice puta en radio? No Ah, ¿no? No En este programa no Pará, Luis ¿Y cuánto? Qué mujer del demonio Pero, sí Qué mala eres ¿Cuánto hay de esto distinto? De alguna manera también Con todo lo otro que vos hacés ¿Laborás en tele? Sí ¿Laboraste muchos años en radio? ¿Te cansaste un poco de aquello Y te impulsó ese cansancio Ese hastío Decir Todo lo mismo Todos los días hablando De las internas Todo esto Que lo tenemos que hacer En nuestro trabajo Pero hay un poco Que te empuja de aquello Buscando cierto refugio Hay un poco que empuja Hay un poco que empuja real Pero hay un deseo Muy potente De escribir ficción O sea, lo primero O sea, yo escribo esto No porque no quiero Trabajar más en La Nación Más No porque no quiero Volver a hacer radio Me encantaría Seguir haciendo todo esto Pero Tenía ganas de escribir Ahora, ¿dónde quedó Ese adolescente Que quería ser abogado Y fue abogado? Con este que terminó Que pasó por los medios Que tenías Para seguir haciendo radio Y Mira Mercedes Ruso Espero no equivocarme Su apellido Una presentadora Del Canal de la Ciudad Que fue la primera Que me hizo una nota Sobre este tema Muy talentosa Pero la súper recomiendo En un momento me dijo Uno debe amigarse Con sus contradicciones Y yo dije Mirá que mina inteligente A ver Yo soy abogado Porque no tuve más remedio Porque yo quería ser periodista Pero Rosario había sido Cerrada la carrera Por los militares En la época del proceso No me podía venir a la plata Porque no me daba El doctor venía bárbaro No me venía Hasta la plata No me daba con qué venirme No tenía guita Para venirme a la plata Entonces dije A ver ¿Qué hay de ciencia política? Habían desaparecido Montones de personas En ciencia política Entonces mi hijo me dijo Hace falta que ciencia política Entonces estaba junto Con filosofía En el edificio Entre Ríos y Córdoba Entonces dije Bueno, ¿qué hago? Bueno, derecho Estoy feliz No tengo cómo agradecerle La carrera de derecho Mi carrera periodística Si tiene algo sólido Es lo que me dio La carrera de derecho Es un montonazo De cuestiones Que todos los días Que tenemos nosotros Que te obliga a mirar Y a volver a revisar Yo laburé mucho de abogado Y me iba muy bien O sea, ganaba plata Cuando yo dejo la carrera Mi vieja me dice Che, qué bien Que sigas tu vocación ¿Estás seguro Lo que vas a hacer? Me iba bárbaro No estaba seguro Y después arriesgué Viníndome a Buenos Aires Y después arriesgué Tenenbaum me dijo Este día me dice Yo lo que más te banco Es que vos te tirás A un lugar Que no es seguro Ya está Vos sos el tipo de la tele ¿Qué tenés que venir a escribir? Pues te van a matar De hecho Lo sentiste como un riesgo Re Y aparte Y cómo transitas Eso de De tomar riesgos Es como Es como una Es como una cosa Viste que hay gente Que como dice Ah, yo tomo riesgo No, no A mí no me es fácil No, no Dormís de noche Cuando estás por No No, no dormís No, bueno Esta novela Debió haber salido En la feria Del libro Que es abril, mayo Sí En febrero Yo le dije a Fernanda No la vamos a publicar ¿Por qué? Porque es una novela Incómoda Es una Digo ¿Pero por qué incómoda? ¿A quién crees que incómoda? Al que cree que hay estándares Del amor y de la pareja Bueno, pasó con Mirta Mirta Lo primero me dijo Tiene muchos seres Sí, viste Ah, te dijo Es que tiene Son historias de amor apasionadas Pero tiene una historia de amor apasionada No, bueno, pero Entiendo que él habla de Hay estandartes de personas Que piensan de tal o cual manera Que no se permiten abrir al amor Y que tienen un concepto del amor No digo errado Pero Antiguo Pero, espera Entremos un minuto ahí Sí ¿Qué es el amor? Ah, ya Ah, qué bueno Te le tendría que buscar la novela Yo le robé una frase A José Pablo Feynman El único anclaje muy personal de la novela Es que yo hice el curso de José Pablo Feynman De vuelta a Mauro Yo cuando estaba en Rosario Me venía todos los jueves de mi vida Me tomaba un bondi a las 14.30 en la terminal Me bajaba a las 18.30 en Puente Saavedra Me iba al Club Armenia Y hacía un curso de filosofía Que terminó siendo un libro Que recomiendo mucho Que es La filosofía del barro de la historia De José Pablo Feynman De Descartes a hoy Eso dicta Berta Urlaz en la novela Yo venía a este curso Y ¿Qué me preguntaste? ¿Qué era el amor? Ay, Mario Limpia está tremendo José Pablo Feynman Define al amor No me lo voy a poder acordar de memoria Y yo se lo robo Y al final se lo agradezco Como una gozosa alienación De la razón y de la libertad Él dice Es voluntaria porque uno decide enamorarse Pero hay una parte irracional de ese amor Y uno aliena Aliena, pierde, deja Una parte de su libertad No todos Por eso Uno El personaje uno En un momento le dice a su mejor amigo Felipe Mira, estoy dispuesto a dar todo por amor Pero no todo Yo no creo en los Bueno, no me funcionan No me parecen los amores simbióticos Vos sabés todo de mí No Yo hay una parte que es mía Uno más uno Le gustaba mucho Uno No 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 A ver, yo le pregunto a vos ¿Cuántos años es que estás casado? Y yo desde el Dos mil ¿De qué nací? No voy Cinco, cinco, seis No, dos mil cinco Pero se conocen de chiquitos No, nos conocemos de un par de años ¿No hay nada que te reservaste para vos Y que no participás con tu esposa? Los ahorros No, no, no Es una buena pregunta La cancha Pero sí No, hay cosas que no hago con ellos Sí, sí, sí Hay fantasías Sí, claro Hay cosas que Obvio No fueron a ver la obra de Imanoli La recomendó hace poco Bueno Guido Hay un momento de la comedia francesa Esa donde ella dice Estoy viendo porno Sí ¿Cómo dice ves porno? Sí, veo porno ¿Y qué ves? No, lo veo yo Lo veo yo, claro Bueno, hay una obra que Vamos a verlo para compartir No lo quiero compartir con vos Luis Es mío Pero no está mal No solo no está mal Es sanísimo Es sanísimo A ver Guido ¿Y Tino? ¿En el amor se pierde más de lo que se gana? No tengo la menor idea ¿Y el amor es más para el otro o es para uno? No tengo la menor idea Vos estás ganando todas las finales de semana ¿Sabes por qué te digo no tengo la menor idea? Porque yo hoy podría contestarte lo que me pasa hoy a mí Estoy dispuesto a contradecirme mañana Ah bueno Porque ¿Qué sé yo? Porque la vida es dinámica Y vos no sos el mismo que el año pasado Y yo me enamoré de una manera Claro Hace 20 años Y me enamoro ahora de otra manera Y seguramente nuestro amor con Braulio Que yo deseo que dure muchísimo tiempo Será distinto dentro de 15 minutos El otro le dio una frase que decía Que el primer amor es único Pero los que vienen después son mejores Estás con una semana rara ¿Vos estás enamorado? ¿Vos estás enamorado? De la vida Ah, viste cuando te contestan así Porque algo tiene ¿Qué respuesta más? Paco, ¿podrán tomar una pregunta tuya? Yo sabía que quería preguntarle por el país a Luis Bueno, pero déjame una... Yo estoy hablando mucho Me decís No, para nada No, para nada Porque Facundo recién te pregunta Estamos en vivo Está Lolo Perdón Estamos en vivo Por YouTube Merendando con Luis Novaricio Acá está esta camarita Me olvidé de decirte que hay camarita Porque vaya si hace alguna serie o algo Vamos a todos lados No, digo Lo tengo y a Lolo No saben la alegría que me da O sea Está Lolo y Cacha Sí Quiero decir Nuestro operador El abrazo de Cacha te puede haber quebrado las costillas Te sacó un buen buen No, yo extraño un montón Este, trabajar de esto Está radio Y extraño un montón Recién Como se lo dije en la cara de la oposición Extraño trabajar con tipos que sepan Claro Viste, Lolo es En la radio O sea Y tiene más años Yo lo padecí Bueno, el sueño es grande Valeria No, no Es un chico que sabe de radio Yo siempre digo Levanto los ojos Lo veo que está Lolo Y entendía que el tipo sabía lo que estaba Me estaba diciendo algo que yo Puta Sí Y dale con la puta No se dice Valeria En la sala decimos mucho puta A ver Bueno, me parece que ya me la respondiste Igual te la voy a hacer Porque Facu te decía que en este proceso Tomaste una decisión de salir de un lugar No sé si de confort O por lo menos Sí Que tenías durante mucho tiempo Y que eso te llevó A la escritura de la novela Sí Y la pregunta era ¿Qué extrañaste en el mientras tanto? Porque te cambió la vida Te cambió la rutina Te cambió todo ¿En algún momento dudaste y dijiste Che, extraño mucho esto? Vuelvo, no sé La radio Es que yo no dejé Claro, salvo la radio Que yo dejé de hacerla Sí, extraño un montón Pero También me di cuenta A la edad que yo tengo Que todo al mismo tiempo Desde el mismo punto de vista No se puede No se puede Bueno, vos escribís No se puede Entonces Es desesperante Escribir Con el teléfono sonándote Con productores llamándote Y habría que disciplinarse Bueno Buscar horario Y es que venía todos los miércoles en mi vida ¿Y escribías de noche o de día? De mañana Ah, mirá Y los fines de semana a cualquier hora Me di cuenta que podía Era matutino escribiendo Y corrigiendo vespertino Sí A un obsesivo Obvio No estoy medicado Sí, yo soy neurótico, obsesivo Compulsivo Y es rencoroso Luis, ¿qué es que...? ¿Rencoroso? Sí, todo Yo no soy memorioso Yo soy rencoroso No Rencoroso, memorioso y vengativo No, vengativo no No, no A ver, dame un ejemplo Con el tiempo ¡Pah! Te la pones No, eso es el tipo que va a comandar La venganza No, no Placer Vengarte ¿Sabes que no estoy...? Pero no es mucho laburo vengarte No Primero No, no Primero es mucho laburo Tener mala onda Sí Es mucho laburo Laburar con mala onda Total Total Hace poco entrevisté a Casiari Que creo que fue este sábado o el anterior Que es genial Y no sé cómo surgió Y me quedó una cosa simpleza Que me dijo Hernán No, no me quejo porque pierdo tiempo Claro Pero Hoy fue un día insoportable en la calle Por la lluvia Por esto El país está denso Muy difícil ¿Cómo está viviendo este presente? No digo político Pues te meto un poco en política Pero Del país en general Yo siento que el vínculo común Que estamos teniendo Todos es de la agresividad Estamos muy agresivos Yo creo que los ejemplos pregnan Son de arriba hacia abajo Creo que vivimos en un contexto político Muy agresivo ¿Qué te jode? El que te escribe en redes Te putea El que... He hecho mucho análisis Respecto del tema De verdad Yo me analizo hace mucho tiempo Y llevé mucho tiempo Las cuestiones de esto No te es inocuo Estoy mucho más tranquilo Con este tema El que diga que... Yo estoy en este momento Entrevistando a Luis Pero miro lo que pasa En las redes O miro lo que pasa En los... Digo no ahora puntualmente El que labura de esto Que te diga que no le joden Los haters puteándote Mentira Es mentira Ahora También hay que ver Qué hacemos nosotros con eso Qué lugar le damos Y también coincido Firmo al pie lo que decís De que es inevitable Que si arriba se matan Que si el presidente putea todo el día Que si la vice... La ex presidenta tal cosa Que... Digo Cristina está más preocupada Por Twitter Que por... Obvio Por hacer una autocrítica Mi ley Sin ningún tipo de desparpajo Dijo que se toma todos los mediodías Para tuitear Retuitear Yo no sé de qué laburan Pero yo me fui de viaje Dos semanas Y en la segunda semana El presidente me dijo mentiroso No estabas Entonces Me dice Porque Fijate cómo funciona Hablarlo Me dice ¿Qué dijiste? Yo estoy de vacaciones Estoy con vos Acá al lado O sea no dije nada Claro Entonces Pero hay una frase Que a mí me ayudó Saben que este laburo Me hizo conocer amigos Que no pensaba No, no hablo de vos A vos se te refirió Que es Pilar Sordo Me dice amigo de Pilar Ay Pilar Y Pilar Nosotros días hablando en la charla Hace como un par de meses Me dijo No escucho Opinión De quien yo jamás pediría un consejo Y dije Qué buen filtro O sea Viene Zafora Que no nos conocemos Y no me interesa lo que hace Es más Ni me gusta lo que hace Y dice Yo por qué le voy a prestar opinión Ahora viene Viene Nico Ayer lo entrevisté a Nicolás Zafora Por eso te digo Nico A Guido Zafora Viene Guido A quien Ahora hablo en serio A quien quiero A quien conozco el pibito Que es de Rosario Que es un tipo noble Que es un tipo riguroso Y me dice Che Luis No me gusta Y le presto atención Lo escuchás Claro Ahora digo Viene un tipo Un don nadie Que vos no conoces Está lleno Pero lleno Entonces digo Hay que hacer ese esfuerzo Sí Lo que pasa que Yo no tengo claro No sé Vos cómo viviste la pandemia No sé si lo hemos hablado Personalmente o no No me acuerdo Pero cómo viviste la pandemia Estabas al aire Acá Al aire acá En un tiempo remoto Y acá En este estudio Yo venía a hacer animales Personalmente te pregunto Sí Vos crees que la superaste La pandemia No A mí me parece que me marcó Definitivamente Yo creo que Nadie habló Nunca más de la pandemia Y como pueblo Como sociedad Como país Como humanidad Es imposible Que no nos marque Lo que nos puso Digamos Sobre la mesa El gran tabú De nuestra vida Que es la muerte La única certeza Que tenemos Nos debe haber pasado Que vimos Lo de la viruela del mono Cuando fue placa Que la organización Mundial de la salud Yo no me encierro No Lo primero A mí no agarra Con el mono Con todo Hoy me decía un psiquiatra Que venga el mono Hoy me decía un psiquiatra Y no me acuerdo quién Cómo se llama Perdón Que el caso Kitzka El del abuso De menor Viste que tenemos que desaprender Antes hablamos de pornografía infantil No existe El abuso de menores Proliferó con la pandemia Porque todos nos hicimos Mucho más virtuales Pibes grandes Mucha computadora Y esto favoreció Este tipo de Cosas siniestras Entonces digo Cómo nos afectó Un montón Era horrible Nosotros salíamos Digo que si veníamos A hacer el programa Pero yo me acuerdo acá Haciendo animales Éramos solo cuatro De lejos Los camarógrafos Malísimo Malísimo Te fumigaba ¿Vos crees que A nosotros con la Yerdi Nos tocó en los tres ¿Te acordás? No bueno Eso fue tremendo Bueno Que te toque con la Yerdi Que no se contagió Nos tuvimos que aislar todos Ah no Como me agarró Mendoza Te tuviste que cancelar el avión Y venir por tierra No me volví solo manejando un auto No está mal Escuchando radio No está mal Hablando de solo Le tendría que reclamar el alquiler del auto A Yerdi A Yerdi A Yerdi vive Sí 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 Estuvo en este programa Lo insultamos hace poco Sí sí estuvo en este programa Falleció No 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 Volá alto amiga No no Falleció Falleció Claro Bueno algunos reviven ¿Vos crees que si no hubiera habido pandemia Hubiéramos tenido a Milley Como presidente? Qué buena Pero nunca me lo puse a pensar No yo Me parece que centralmente Milley es presidente Gracias a Alberto Cristina Massa Grabois Moyano Etcétera Etcétera Y una parte Gracias al pro De Macri Y una pelea feroz De Patricia Todos funcionales a Milley Es que Es que sí Y a un clima de época del mundo Digo Orban en Hungría Alternativa por Alemania Y Bolsonaro en Brasil Bolsonaro en Brasil Este Como se llama Vox en España Trump En Estados Unidos ¿Y vos crees Luis que son Son fenómenos duraderos? A ver Mirando Yo creo que Hay momentos de época Durán Barba dice que Hoy Los líderes políticos Tienen tres características Se oponen Por derecho o por izquierda Se oponen Se oponen Se oponen lo que hay Lo que hay no me gusta Se exteriorizan Mucho en lo personal Se hacen saber Los perros Trump Etcétera Fátima El primero Y apuntan a la emoción Antes que a la razón O sea No discuten cuestiones racionales ¿Y eso qué hacemos? ¿Qué mundo construimos? El que tenemos El que tenemos Digo Donde Kamala Donde Trump Le dice a Kamala Harris Que no es negra Sí Que es petera ¿Puedo decir petera? Bueno Sí Hoy dijo Trump Estás parafraseando ¿Cómo te digo? Sí La saqueada Sexoral Que ella había hecho Había hecho provecho Sopladora de Kena La casera Sopladora de Kena Un fracaso estrepito Podemos decirlo Yo me quedo tranquilo Que cuando empecé A laburar allá En La Nación La primera invitación Fue con Johnny Y me senté Y dije Es el peor presidente De la historia de la democracia Justifique por qué Lo económico ¿Pero te sorprendió Lo de los golpes a Fátima? Mucho ¿A Fabiola? Mucho ¿Vos eras de hablar Con Alberto? No Durante Por suerte Ningún Ahora digo por suerte Ningún presidente En ejercicio Me concedió una entrevista Ninguno Macri, Cristina Está bueno eso O sea Pero habla bien Sí, claro Habla bien Al tipo este le molestás No le gusta Estoy haciendo bien el laburo Si le molesta Si le incomodo Yo tengo un club de amigos Vos sabés que sí Bueno, vos sabés que sí Me lo facturó ¿Te acordás cuando me lo facturó? Vos sabés que sí Estábamos en Corrientes Junto No, vos no viniste a Corrientes No Estábamos en Corrientes Estaba Lolo Y con Mariana Con Tartesi Y Cristina dice Porque a mí me entrevistaron Con un foco En la cara Y haciendo señas de Picana Ese había sido Que para los no kirchneristas Yo había sido Ah, porque vos hiciste La nota Larga Enóxima Vos sabés que sí Claro Pero aparte Que en una nota Donde le preguntaste Yo no sé si se esperaba Bueno, los kirchneristas Me odiaron porque no la veneré Los antikirchneristas Me putearon Ahí volvemos a los haters Porque no le partí una silla Por la cabeza Ahí volvemos a los haters Es como insoportable Ahora se le agrega Que tenemos un presidente Que dice Que estamos todos Ensobrados Que si decís A Es porque te pagó B Si decís B Porque te pagó A Si decís A y B Te pagó Los dos Vuelvo con esta pregunta Muy difícil Porque se lo impregnan Los esquemas Si el presidente Te dice Enano pedófilo ¿Por qué yo no estoy habilitado A decirte algo parecido? Y hay un problema Histórico Cuando se termina el insulto No me dejes Valeria Si no yo haría Una sución de insultos Yo te digo Piensa en todos los insultos Que se le quiere decir Tiempo Cuando termino eso ¿Qué viene? La piña La piña Claro El insulto verbal Cuando se termina Ya que más te puedo decir Es la violencia física Por eso yo Intenté alguna vez Decirlo sin éxito Hay que aflojar Cuando vos sos Un funcionario De la magnitud Que son estos funcionarios Tu palabra Forma Performa realidad Entonces vos te decís Ya no sos un ciudadano común A mi este argumento ¿Por qué? Mirei no tiene derecho A defenderse Citan todo el tiempo al Verdi Le van a poner el billete De 20 mil pesos al Verdi ¿Sabés lo que dice al Verdi? No hay ninguna libertad absoluta Salvo La libertad de expresión Sin libertad de expresión No hay democracia Hay que admitir La libertad de expresión Y que se diga Lo que se quiere decir Luis Novaresio Dijo Bueno yo voy a hacer la última Le da letra Aquel le da letra Es un clásico No es el clásico Esta pregunta Las meriendas ¿Qué significa la radio En tu vida? La radio es la felicidad Yo no tengo registro De mi vida Sin la radio Tengo la espica Forrada en cuero marrón Con el dial que tiene El cosito rojo La tengo en mi casa Está en mi casa La radio es Robarle el grabador Lieloso Que viejo soy El grabador Lieloso a mi papá Estropearle las cintas De músicas piemontesas Mi viejo era piemontés Y grabar la radio Y después jugar A que la radio Yo hacía la entrevista La radio es Y aparte es Imbatible Es imbatible Es una linda definición La radio Es imbatible Es imbatible No hay con que no hay Perdón Que no se enoje nadie Lo dije hace poco Perdona los streaming A la televisión abierta A los diarios A los cosas online A todo lo que haga La radio es imbatible Primero que tiene una ambición Absolutamente Ilimitada Te cambia la cara Te cambia el tono Vamos a hablar al papa Y tener el teléfono Probamos En la tele es imposible En los diarios es imposible La radio es imbatible Te hago la última Tuve sexo con Valeria No, no era eso Era algo más profundo A ver si te suena Te hago la última A ver si te suena Nos morimos y Ay No pasa nada Esto fue todo amigos Esto fue todo Luis Novales Llegamos nosotros En la merienda De los viernes Cachitas es un tema Que yo adoro For once in my life Rigi Lo quiero Te quiero Mucho A vos también te quiero Beso a Braulio Le se lo han dado A Vera A Vera Está enorme La conocí hace poco No sé si te lo consiguen contar No Me dijo Me dijo Antes de hacer Tenía que ir a bañar Entonces hay solo un gesto Que es este Anda a bañarte Me miró y me dijo Tenés dos opciones Pensar lo que estás haciendo O hacerlo mal Muy bien La suerte es loca Al que le toca Le toca ¿Está contenta con la escuela? Está feliz con la escuela Lugar maravilloso Lugar maravilloso Luis Novaresio Los quiero Gracias Con nosotros Lo aplaudimos En una linda merienda De viernes Lluvioso En la radio Que se lo voy a afanar Que como dijo Luis Es imbatible Pastor 910 Con Facundo Pastor Por Radio La Red